¡Santiago! Todo es fiesta en mi corazón El Riturla Guaracha ven traduce esa emoción Qué lindo es saber si ganó mi trazo y ganó el perro Se es gato, escondido, zarandeo, se me toca el zapateo Sigue la faja hasta el amanecer Verme con coca pa marcharse a ir de ser Hoy vivo todo lo que un día era nostalgia Se vuelve el centro y hasta cuando toca con el Guarachero Con su vida en la mano va cantando la Guaracha del estero Y el caminante ya no puede disimular Sus pies delatan esas ganas por bailar Subir al 21 con destino a la ciudad de la banda Allá donde he gozado los pecados de la Salamanca Dejo mi alma en ese socavón Llevo el imbrúga de Santiago a ser el ritre y sol Hoy vivo todo lo que un día era nostalgia Y calla copla pa' ti tiempa y calla copla pa' ti tiempa vini magia Hoy vivo todo lo que un día era nostalgia Y calla copla pa' ti tiempa y calla copla pa' ti tiempa vini magia Santiago no solo es la carrera También es tiella de la noche guarachera Santiago no solo es la carrera También es tiella de la noche guarachera Santiago no solo es la carrera También es tiella de la noche guarachera Santiago no solo es la carrera También es tiella de la noche guarachera Santiago no solo es la carrera También es tiella de la noche guarachera Santiago no solo es la carrera Gracias por ver el video.